Porque nosotros teníamos una anuencia para trabajar la temporada aquí en el Puente de Bando. Tenemos 10 años trabajando allí en temporadas. Hoy resulta que la profesora Aidek nos dice que hasta el 25. Ok, hasta el 25. No hay problema. Está bien hasta el 25. El problema es que ellos metieron a otras organizaciones y no se vale. Ahora resulta que cedemos que nosotros el 25, pero pasamos y estaban trabajando los de la otra organización. Cuando ella nos aseguró que nadie, nadie iba a trabajar. Y ahí está el problema. ¿Cuál es la otra organización? Doroteo Arango. ¿Y si les ha dado más espacio, no? En el Centro Histórico, en la Margarita. Por todos lados. Si nosotros hacemos una temporada...